donde ver chile versus paraguay un partido que está aportado para este jueves 16 de noviembre como parte de las eliminatorias para la copa del mundo 2026 en la conmebol es de aclarar que este juego se estará llevando a cabo desde el estadio monumental chile y mantiene la expectativa de los fanáticos sobre todo para ver cómo puede terminar cerrando el tablero de posiciones tras este resultado pues ponte cómodo y vamos a conocer a qué hora se puede estar viendo este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrá sintonizar vamos a comenzar y es que para este jueves 16 de noviembre chile y paraguay se estarán dando con todo como parte de la jornada número 5 en el horario correspondiente para guatemala honduras nicaragua costa rica méxico y el salvador a las 6 y media de la tarde para colombia ecuador perú y panamá a las 7 y media de la noche para bolivia cuba estados unidos república dominicana y puerto rico a las 8 y media de la noche para chile brasil uruguay paraguay y argentina a las 9 y media de la noche y en el caso de españa a la una y media de la mañana del día siguiente es de aclarar que este juego reúne a dos selecciones donde paraguay se mantiene en la posición número 7 con 4 puntos y chile en la posición número 8 con 4 puntos en total es decir están prácticamente iguales es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para chile de al menos 2 por 1 ahora en qué canal se puede estar sintonizando este juego pues es de aclarar que paraguay versus chile lo podrás estar sintonizando a través de las señales de televisión como por ejemplo directv sports directv sport plus chile visión el canal de fútbol ppv y también por directv go de igual forma qué opinas quién crees que vaya a ganar ese partido coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti